Soy David Meca, campeón del mundo de natación, y en el Foro Go, a celebrar los días 26 y 27 de octubre, en el Poliforum León, impartiré mi conferencia motivacional Aprende a nadar entre tiburones. Una ponencia cargada de mensajes y de valores, como el trabajo en equipo, la superación y el esfuerzo, pero sobre todo, una conferencia cargada de retos, de objetivos y de pasión, que al final son siempre la base del éxito de todo lo que hacemos. Así que, os esperamos en el Foro Go. Go Billón.